Hola, hola. Muy buenas noches, muy buenas tardes de donde nos estés viendo. Hoy lunes 5 de abril del 2021. Como todos los lunes, miércoles y viernes estamos compartiendo con ustedes noticias del mundo cripto, novedades y educación. Los lunes nos toca educación cripto. Y hoy en particular es un tema muy interesante y que es creciente, que son las DeFi o finanzas descentralizadas. Se conocen DeFi por sus siglas en inglés, pero son las finanzas descentralizadas. Entonces, quédate con nosotros que tan solo en 30 segundos empezamos con este Zoom como todos los lunes. Entonces, bueno, en tan solo 30 segundos estamos contigo. Quédate con nosotros. ¡Gracias! Bueno, vamos a empezar hoy lunes. 5 de abril del 2021 con Educación Cripto. Como te comenté, hoy vamos a hablar de lo que son las DeFi, las finanzas descentralizadas. Vamos a saber cuáles son las principales empresas, a qué se dedican, que no son empresas, porque realmente en este mundo descentralizado son emprendimientos son proyectos, también se le conoce como protocolos, pero no como empresas como tal, ya que son descentralizadas. Y tenemos el concepto, tenemos el pensamiento de que una empresa es gestionada por personas particulares, pueden ser un presidente, una estructura organizativa, y en estos casos pues no es tan así. En el caso de las finanzas descentralizadas, una de sus características es que son abiertas a que cualquier persona pueda participar de ellas. las criptomonedas generalmente se hace por lo que se conoce como los tokens de gobernanza. Todo eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante, que es muy importante saberlo, porque así vas a poder distinguir también cuáles son las criptomonedas, cuáles son los tokens de gobernanza y cuál es su diferencia. Eso lo vamos a ver hoy, lo hemos visto en anteriores oportunidades, pero hoy lo vamos a ver con hechos claros. Entonces, para empezar, vamos a definir, por darle algún concepto, algún marco, lo que son las finanzas descentralizadas y algunas características para saber distinguirlas. Las finanzas descentralizadas son todas estas actividades similares a las que conocemos hoy día en las finanzas tradicionales, como pueden ser actividades de préstamo, actividades de colocar capitales para que te paguen intereses por ellos, actividades de hacer intercambio de criptomonedas. Tú actualmente puedes hacerlo en exchange, como puede ser Binan, como puede ser Bitres, Liquid, cualquiera de estos. Tú puedes comprar y vender criptomonedas, pero con la particularidad de que esos exchange, Binan, Bitres, o cualquiera de estos que he mencionado, simplemente como referencia, son gestionados, son empresas que son gestionados por particulares, tienen una estructura organizativa y está todo gestionado por personas específicas. No hay cabida a terceras personas. Entonces, estas mismas actividades, lo que hablaba de los préstamos o colocar capital para que te paguen, hoy día las hacemos por medio de un banco. Tú vas a un banco, pides un crédito, coloca una contraprestación en garantía. Eso hoy lo podemos hacer en las finanzas descentralizadas. ¿Cuál es la principal diferencia? Que en las finanzas descentralizadas todo esto trabaja sobre una red, una blockchain, que en el 90 o más del 90% de los casos actualmente, es la red de Ethereum, que es la que nos permite gestionar los contratos inteligentes, es la que nos da cabida a poder integrar este tipo de aplicaciones y que puedan correrse. Y otra característica es que, como sabemos, la blockchain es pública, pero es anónima. Entonces, tú puedes entrar en un exchange, en un DEX, también conocido como DEX, que es un exchange descentralizado, como el más conocido es Uniswap, y puedes también hacer un intercambio de criptomonedas. O sea, tienen que ser criptomonedas que corran en la red Ethereum, pero como te darás cuenta más adelante, ya la puedes conseguir prácticamente todas, porque inclusive Bitcoin tiene lo que se llama GrabBitcoin, que también lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Que tú puedes realizar estas operaciones sin necesidad, sin requerir, desvelar tu identidad. Cuando tú te abres una cuenta en un exchange centralizado, tradicional, tú tienes que hacer lo que se conoce como el Know Your Client. Tienes que mandar una foto con tu documento de identidad, tienes que registrarte, colocar tus datos, todo eso debes hacerlo. Mientras que en los de exchange, en los exchange descentralizados, no se te pide nada de eso, son totalmente abiertos. En los exchange donde haces préstamos con colaterales, como pueden ser, tú puedes tener, por ejemplo, Ethereum, o puedes tener GrabBitcoin, que es el equivalente a Bitcoin, es un token que equivale al Bitcoin. Entonces, tú puedes colocarlo en garantía, y contra eso puedes sacar un préstamo, pero sin necesidad de la cantidad de papeleo que tienes que llevar normalmente a un banco. Tú en un banco colocas en garantía una propiedad, o colocas en garantía un dinero que coloques a plazo fijo, y puedes pedir un préstamo con esa garantía. Pero antes de eso, tienes que cumplir con una serie de requisitos que son a veces hasta subjetivos. En las DeFi no sucede esto, porque ya esos requisitos están establecidos en los smart contracts, y tú simplemente colocando el colateral, pues ya tienes capacidad de pedir estos préstamos. Es muy interesante. Cada día son más los productos financieros que se van desarrollando en las DeFi, ya inclusive hay productos de opciones, hay muchos más adelante, y solamente veremos los más básicos, los que han tenido mayor crecimiento. Pues bien, este mundo que estamos hablando de la finanza descentralizada, otra de sus características es que podemos participar en ello por medio de lo que se conocen como tokens de titularidad, o tokens de gobernanza. En el caso de Uniswap, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora, tiene su token que se llama UNI. Entonces, los UNI, pues, proporcionalmente nos dan el poder de opinar, el poder de gestionar, de emitir opiniones en ese protocolo, y decir, oye, yo quiero que el día de mañana UNI tenga estas características, Uniswap, mejor dicho, tenga estas características. En el caso de Compound, tiene también su token, y tú puedes también el día de mañana votar o decidir, tomar decisiones. Entonces, es muy interesante, porque esto es como que tú tuvieras acciones de un banco, del BVA, del Banco Santander, de cualquier banco, y tú pudieras opinar, pues, lógicamente, en proporción a las acciones que tengas. Eso es lo que son las finanzas descentralizadas. Son actividades, financieras, que se llevan a cabo, fuera de lo que son las finanzas tradicionales, y que corren sobre una red blockchain. En este caso, la más conocida, más del 90%, sobre la red Ethereum, por medio de contratos inteligentes. Y como te digo, nos permiten hacer, lo principal, lo más conocido son, préstamos, colocar dinero, y que te paguen intereses, colocar activos, y que te paguen intereses, y por último, hacer exchange. Te voy a compartir mi pantalla, para que veamos, el gran capital, esta página, es muy interesante, para los que nos gustan las DeFi, se llama DeFi Pools, es interesante que la visite. aquí, podemos ver el capital actual, aquí dice, total valor bloqueado, en dólares, que hay ya, invertido en las DeFi, cuando hablamos de total valor bloqueado, quiere decir, cuánto dinero, hay ya, colocado en esta, en estos protocolos, en estos proyectos, y se está utilizando, pues mira, hay 51 billones de dólares, 51 billones de dólares, que por cierto, acabamos de romper, el hito de los 50 billones de dólares, tan solo, pues creo que fue ayer, que estuvimos, el viernes, creo, aquí está, el viernes, aquí está, el viernes 3 de abril, se rompió el hito, de los 50 billones de dólares, ha tenido un crecimiento, muy, muy, muy rápido, muy, en el último año, de hecho, si te fijas, mira, en el último año, tan solo, en abril del año pasado, pues, se manejaban, 739 millones, pues subiendo mil, bueno, pues ya estamos en 51 mil millones, es impresionante, o sea, se ha multiplicado 50 veces, entonces, eso es para que tú tengas una idea, de la magnitud, de crecimiento, que están teniendo las DeFi, se considera, que estamos tan solo, al principio, esto tiene una evolución, mucho, mucho mayor, de lo que ha recorrido hasta ahora, ¿por qué? Porque la migración, hacia las finanzas descentralizadas, es cada vez mayor, nos permite hacer, operaciones financieras, de una manera, mucho más ágil, sin trabas burocráticas, sin, sin tener terceros de confianza, que nos estén controlando, cuando hablamos de terceros de confianza, nos referimos a instituciones bancarias, a instituciones financieras, y, eh, lo mejor de todo, es que solamente, la mayoría de este capital, está concentrado, en tres principales productos, que son los que te hablé, que aquí, vamos a verlo, que son, los Dexchain, los, los préstamos, y, eh, el colocar dinero, para que te pague, colocar activos, para que te pague, pero, esto tiene un crecimiento muchísimo mayor, ya se están desarrollando, muchísimas otras aplicaciones, muchísimos otros usos, y por eso, este mundo es tan interesante, vale recalcar aquí, que, este es uno de los factores, por los cuales, el Ether, que es la moneda, de la red Ethereum, que es la que se utiliza, para pagar, todas, las operaciones, en la red Ethereum, es el gas, eh, ha subido, tanto de precios, porque cada vez, cada vez, se van incorporando, más actividades, a la red Ethereum, aquí te voy a explicar, un poquito, lo que, lo que es cada una, de las partes de la página, pero eso, está haciendo, que cada vez más, el Ethereum, vaya cogiendo unos valores, ya hay, analistas serios, bastante serios, que están hablando, de un Ethereum, sobre los 10 mil dólares, en el corto plazo, cuando me refiero, corto plazo, me refiero, en los próximos 6 a 12 meses, nos puede parecer mucho, pero realmente, 6 a 12 meses, es corto plazo, para una moneda, que, para una cripto, que pueda llegar, a esos precios, entonces, aquí vemos, que Compound, Compound es uno, de los proyectos, que domina esto, ahora te voy a mostrar, que hace Compound, eh, domina el 18.63%, esto es muy interesante, también, porque si nos fijamos, cuando entramos, en lo que son, por ejemplo, vamos a ponernos aquí, en CoinMarketCap, podemos ver, que la capitalización, bursátil, de las cripto, pues sí, es verdad, que es bastante mayor, ya estamos cerca, de los 2.000 millones, pero cuando venimos, a ver la dominancia, de Bitcoin, es más del 50%, entonces, pues estamos hablando, de que está muy dominado, por un solo proyecto, cosa, que en las DeFi, el proyecto más grande, solamente tiene el 18%, está, bastante más distribuido, lo que hay, esto que tenemos aquí, son los principales actores, los principales proyectos, o protocolos, que están, vamos a ver los cuatro, Compound, trabaja sobre, este es el nombre, Compound, trabaja sobre la red, Ethereum, sobre la blockchain de Ethereum, es lo que te digo, que es lo que hace, que tiene un contrato inteligente, un smart contract, en la red Ethereum, la categoría es de préstamo, y tiene, maneja, 9.59 billones, de dólares, entonces, es increíble, este, MakerDAO, también corre, sobre la red Ethereum, aquí dice, que es de préstamo, realmente, yo lo identifico más, porque tiene una estable coin, que se llama DAI, que la vamos a ver, súper interesante, AVE, que también, es una red, es un sitio, donde tú puedes, colocar activos, y cobrar, ganar intereses, por eso, y puedes pedir préstamo, con la garantía, de estos activos, y Uniswap, que es el principal, exchange, descentralizado, que existe, en las DeFi, es muy bueno, y de verdad, que está bastante bien, entonces, vamos con Compound, aquí podemos ver, un poco lo que tiene, bloqueado, pero vamos a su página, aquí en Compound, al igual que en AVE, podemos verla, las dos de una vez, AVE vemos que tiene, 6 mil millones, tenemos la posibilidad, aquí, de nosotros, colocar, vamos a suponer, que tuviéramos DAI, DAI, es una estable coin, cada DAI, vale un dólar, imagínate que tú tienes, tú dices, bueno, yo tengo 10 mil dólares, o tengo 100 mil dólares, y quiero colocarlo, a que me ganen un interés, pues aquí, te están pagando, aproximadamente, esto es el, el ratio, que está ganando, anualmente, de aproximadamente, un 4.51%, lo cual es un ratio, altísimo, para tú colocar, un dinero, en una estable coin, es decir, que no vas a tener, volatilidad, es un ratio altísimo, USD, USD coin, también, es una estable coin, mucho más alto, entonces, tú puedes colocarlo, suponte, que tú colocas, una cantidad, de DAI, y, a ti te van a pagar, el 4.52%, o vamos a suponer, que colocas, Tether, que también, es una estable coin, su moneda es USDT, y, este, tú llegas, y tú colocas, esto, igual, cada Tether, vale un dólar, ah bueno, pero este no sirve, de colateral, pero vamos a suponer, que colocamos USD coin, no sirve de colateral, me estoy dando cuenta, porque aquí dice colateral, y lo puedes activar, vamos a suponer, o bitcoin, por bitcoin, te pagan el 0.31%, pero vamos a suponer, que colocamos USD coin, a ti te van a pagar, el 12.1%, de lo que coloques, y tú, puedes utilizarlo, como colateral, tiene unos límites, pues, en algunos casos, hasta el 70%, es decir, si colocas 10.000 dólares, puedes pedir, hasta 7.000 dólares, en préstamo, en el caso de esta, estable coin, no tienes el riesgo, de que te liquiden el crédito, por volatilidad, porque son estables, pero si lo hiciéramos, por ejemplo, con Grabbitcoin, o con Ether, de Ethereum, corremos el riesgo, de que por la volatilidad, podamos ser liquidado, el crédito, este, eso se llama, el Impermanent Loss, podemos verlo, en otro video, déjenme en los comentarios, que con muchísimo gusto, lo vemos, entonces, colocamos, en USD coin, decimos, colocamos 10.000 dólares, y pedimos 8.000, aquí nos van a pagar el 12, y pedimos 8.000, de DAI, que es también, un estable coin, o sea, que ya aquí, estamos ganando, el 6%, estamos pidiendo, el 80%, o a lo mejor, no el 80%, depende, la política, pero ponte tú, que sea el 50%, pagando solamente, el 6.52%, y podemos disponer, de esto, eso es, increíble, muy bueno, eso es lo que se llama, también hay gente, que hace yield farming, que hacen aquí, con el dinero que sacan aquí, lo colocan en otro lado, vamos a ver, cómo está AVE, en el caso de AVE, AVE si nos permite, aquí también, por ejemplo, en DAI, nos estaría pagando, el 8.28%, Compound, está pagando, el 4.51%, es bastante más atractivo, este, el 8.28%, si pidiéramos prestado, sería el 12.15%, vamos a ver, aquí el 9.82%, en Westdeecoin, aquí, están pagando un poco más, el 12.01%, y, podemos pedir prestado, pues cualquier otra, llegamos, y podemos colocar Westdeecoin, no podemos pedir, porque no nos compensaría, cobro el 9, no voy a pagar el 12, pero pudiera pedir, a ver, qué otra, el Grab, Ethereum, si quiere utilizar Ethereum, el Uni de Uniswap, y todo eso, o sea, está súper interesante esto, es una manera de tú colocar, tus activos, a que produzcan, interese, y, te sirvan de garantía, para pedir otra cosa, este, MakerDAO, lo que hace, es, que, tiene unos fondos, tiene un fondo, que, hace que, por cada DAI, DAI es la moneda de ellos, por cada DAI, que se emite, hay un dólar, en garantía, y entonces, por eso, es una estable coin, pero una estable coin, que detrás, tiene, los fondos equivalentes, a la moneda, que, que emite, entonces, bueno, tiene, para mí, es una mezcla, porque tiene, una parte centralizada, que es la custodia, de esos dólares, tienen que estar, custodiados, en algún tipo, de recinto, tradicional, puede ser un banco, puede ser algo, y, sirven de garantía, a una moneda, descentralizada, hasta el momento, ha sido muy bien recibida, fue un proyecto, muy innovador, en su momento, y realmente, ha tenido, muy, muy buena, eh, recepción, entonces, esa es la principal función, que hace aquí, por aquí, vemos, que tiene gobernanza, que era lo que hablábamos, una comunidad descentralizada, de tenedores de token, MKR, rige el protocolo, Maker, los contratos inteligentes, que impulsan a DAI, tú puedes comprar, también, este otro token, este, este es el token, propiamente, de MakerDAO, el MKR, y con este, tú puedes, vamos a ver, cómo, cómo se está moviendo, MKR, y, tú puedes, con ese token, ya formaría parte, aquí lo podemos ver, mira, está en 2,348 dólares, cada Maker, este, porque realmente, el proyecto es muy bueno, muy bueno, y, y entonces, tú puedes disponer, tú puedes, opinar, proporcionalmente, a los makers que tenga, entonces, eso es lo que hace, MakerDAO, entonces, tenemos esas tres, Compound, AB, MakerDAO, y, por último, vamos a ver, Uniswap, Uniswap, es una casa de cambio, tú puedes cambiar, tus Ethereum, por DAI, o por cualquier otro, vamos a lanzarlo, eh, pero, totalmente, descentralizado, entonces, lo primero que vemos aquí, es swap, es decir, intercambio, yo puedo cambiar, mi Ethereum, por DAI, o por lo que quiera, simplemente, me vengo aquí, y yo le digo, quiero DAI, eh, cojo el DAI, que es una estable coin, y los cambio, cambio, si en Ethereum, me darían 209 mil DAI, inmediatamente, conecto mi wallet, conectaría mi wallet, con la que utilice, puede ser Metamask, wallet, Porti, la que quiera, y hago el cambio, pago la tarifa de gas, y listo, o sea, esto es, no tengo ni que consignar identificación, ni nada de eso, esto es rápido, y es, bueno, potentísimo, pero aparte, aparte, Uniswap, nos permite participar, en lo que son los pools de liquidez, que es un pool de liquidez, este intercambio, Ethereum, DAI, Ethereum, DAI, tú ves que si yo compro 100 Ethereum, estoy impactando un 0.37%, este, este par, eh, hay que surtirlo, hay que meter Ethereum por un lado, y DAI por otro, o sea, hay que meter en conjunto, para que tengan equivalencia, eso, lo hacemos los particulares, en el caso de los exchange centralizados, lo hace, pues, el dueño de la empresa, lo hace el dueño de Binance, o los dueños, los que gestionan esa empresa, o los dueños de Bitre, aquí no, aquí yo puedo llegar y decir, oye, yo quiero participar en este pool, y yo quiero agregar liquidez a esto, me vengo aquí, vamos a ver si podemos, si me deja la, el internet, y yo digo, yo quiero, aquí está, quiero aportar liquidez, entonces puedo agregar liquidez, crear un par, que esto también es interesantísimo, como crear un token, en la red Ethereum, y lo puedes colocar aquí, y los que colocan liquidez, vamos a suponer que yo tengo 100 Ethereum, y los quiero colocar ahí, aportarle liquidez, pues yo voy a ganar el 0.3%, de todos los trades, que se hagan, en ese par, yo coloco ahora mismo, llego y le digo, mire, quiero agregar liquidez, ¿cuánto quieres colocar? Pues 100 Ethereum, contra DAI, entonces yo llego y coloco, 100 Ethereum contra DAI, y lo deposito, conecto mi billetera, conecto mi billetera, y agrego eso, me van a pagar el 0.3%, o sea, de todas las transacciones que se hagan, y tú dirás, serán muchas, serán pocas, pues mira, te voy a mostrar, para que tengas una idea, de cuántas transacciones, se están haciendo actualmente, de Ethereum y DAI, mira, vamos a ver, vamos a colocar aquí 100, y quiero ver, cuánto está moviendo este par, también me podía haber ido por aquí, ahora que recuerdo, en chart, podía haber visto, pero aquí yo veo, y este par, ha movido, el día de hoy, en las últimas 24 horas, 21 millones de dólares, y los FII, los FII, han sido, 64 mil 180 dólares, pues bueno, la parte proporcional, de mi aporte, a este par, a mí, me hubiesen pagado hoy, la parte proporcional, que me toca, vamos a suponer, que yo hubiese tenido, el 10% de este par, que bueno, que hay que tener, bastante dinero, el que más tiene, ahora mismo, no sé cuál es la billetera, que más tiene, la podemos buscar, pero si, si ahora mismo, yo tuviera el 10% de este par, pues hoy, hubiese ganado, 6 mil 418 dólares, pero claro, estamos hablando, de que el 10%, del par, pues, perdón, el 3%, sí, no, está errada, está errada, de esto, el 0.3%, me pagarían, proporcionalmente, a lo que yo tenga, es decir, de ese 64 mil 180, el 0.3% de eso, es muy interesante, porque es una manera, de generar un ingreso, con un dinero, que siempre lo vas a tener, siempre seguro, tú lo que estás aportando, liquidez, tú no estás poniéndolo en riesgo, estás aportando liquidez, a los pools, y esto es muy interesante, lo bueno de UNI, es eso, que es totalmente descentralizado, UNISWAP, tiene su token, tiene, aquí yo pudiera votar, que esa es la parte, que también quería comentarles, el día de hoy, cuál es la diferencia, porque a veces vemos, que bueno, aquí podemos ver, que hay ya, más de 9 mil criptomonedas, es que existen criptomonedas, como por ejemplo, lo que es Bitcoin, que Bitcoin nace, como moneda de intercambio, es una moneda de valor, entonces la utilizamos, para comprar, vender, o intercambiar valor, entre dos partes, después hay monedas, que son de uso específico, como es Ethereum, Ethereum, como te dije, nació, mira, está subiendo, ha subido un 16%, en los últimos 7 días, mientras que Bitcoin, ha subido nada más un 2%, bueno, Ethereum nace, para pagar, las operaciones, los costos de las operaciones, en su red Ethereum, realmente se llama Ether, y entonces, nace, como una manera, de pagar los costos, de esa red, no nace, con la finalidad, de ser moneda, de intercambio, pero, ¿qué sucede? Imagínate, que nace, una moneda, que se va a utilizar, solamente, para pagar, la gasolina, en tu país, una moneda, que se crea, y dice, esta moneda, no sirve, para otra cosa, sino que, para echarle gasolina, surtir de gasolina, a los coches, a los carros, en tu país, pues, esa moneda, tiene un uso específico, no sirve, para otra cosa, pero, como hay muchísima gente, que requiere, llenar los tanques, de los coches, de los carros, pues, te la compran, tú sales a la calle, y le dices, oye, yo tengo 10 monedas de estas, te interesan, sí, dámelas, que yo voy a ir a echar gasolina, eso, eso es Ether, eso es Ethereum, después, hay monedas, como son Tether, o EDIT, que son las Establecoin, estas nacen también, como monedas, de intercambio de valor, pero estable, estas no tienen volatilidad, y, por último, están las monedas, que son las que apoyan, un proyecto determinado, que también se pueden, se llaman, token de gobernanza, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, el caso de Uni, en Uniswap, el caso de ADA, en Cardano, el 2 de Polkadot, son token, que nacen, para financiar un proyecto, pero que a su vez, le dan voto, a las personas, a las poseedoras de ellas, en algunos casos, sirven de gobernanza, y en otros, simplemente, aportan liquidez al proyecto, pero ellas no nacen, como moneda de intercambio, ¿qué sucede? Que si yo llego, y yo te digo a ti hoy, que yo tengo 10 acciones, de Apple, que te las quiero vender, pues probablemente, tú me las compres, y ya hicimos una transacción, entre dos personas, pero realmente, esas 10 acciones de Apple, no nacieron, para ser moneda de intercambio, para ser intercambio de valor, sino para ser titularidad, de una empresa, lo mismo es esto, entonces, la gente confunde, la gente, claro, es lógico, porque realmente, la información que hay, hoy día, del mundo cripto, es brutal, y creciente, dice, hay 9000 criptomonedas, y todas hacen lo mismo, no, no todas hacen lo mismo, una, representan un proyecto, o un protocolo, otra, son de uso específico, nacieron para pagar algo, en particular, hay inclusive criptos, que son para, para juegos, hay ya, plataformas de juego, donde tú compras, y vendes cosas, con sus tokens, en particular, son de uso específico, para ese juego, y después están, las que representan, empresas, y después están, perdón, las que son, monedas de intercambio, el caso de Bitcoin, el caso de Electric Cash, el caso de Bitcoin Ball, son monedas de intercambio, específicas, entonces, hoy hemos visto, pues, bastante, sobre las DeFi, ah, te quería hablar, lo que era, Bitcoin, por ejemplo, tú te vienes aquí, y como te dije, Uniswap, corre sobre la red Ethereum, para no entrar mucho, en tecnicismos, vamos a entenderlo así, Bitcoin, tiene su propia blockchain, Bitcoin, sobre un grupo, de ordenadores, a nivel mundial, millones de ordenadores, a nivel mundial, millones de computadoras, y Ethereum, es otra red, no tiene nada, que ver con la red, de Bitcoin, Bitcoin es una red, y Ethereum, nace posteriormente, para agregar funcionalidades, a esta red, el creador de Ethereum, se da cuenta, y dice, oye, es muy poderoso, este concepto, de la blockchain, pero le incorporó, lo que se conocieron, como los smart contra, lo que se conoce, como los smart contra, y es la posibilidad, de tu colocar, dentro de esta red, de computadores, aplicaciones, las cuales van a cumplir, van a hacer, lo que tú le ordenes, pero están en una red, descentralizada, entonces, ¿qué sucede? Que todo esto, que estamos viendo, de la DeFi, corren ahí, ¿cómo hago yo? Que tengo Bitcoin, por ejemplo, y quiero participar, en Uniswap, quiero entrar, en Uniswap, y, este, comprar Ethereum, pero aquí, en Uniswap, bueno, hay una empresa, ahora no me acuerdo, pero vamos a buscarla, GrabBitcoin, aquí está, hay una empresa, que creó, lo que se conoce, como el GrabBitcoin, vamos a ver, aquí está, ¿qué es lo que es, el GrabBitcoin? El GrabBitcoin, lo que hace es, que esta empresa, esta, esta gente, tú depositas, un Bitcoin, tú depositas, un Bitcoin, y ellos emiten, un token, ERC20, que tiene, el mismo valor, aquí te lo dice, GrabBitcoin, es el primer, ERC20, token, que, que respaldado, uno a uno, con Bitcoin, es completamente, transparente, 100% verificable, y, eh, liderado por la comunidad, entonces, tú depositas, hay un Bitcoin, que como Bitcoin, tiene su red, no puede entrar, en la red de Ethereum, ya hay proyectos, para compaginar, estas dos, pero, de momento, no, no, no están activos, entonces, tú tienes tu Bitcoin, lo depositas aquí, y emiten, un GrabBitcoin, tú, con ese GrabBitcoin, te vienes aquí, y dices, bueno, yo quiero comprar, eh, yo quiero pasar, de GrabBitcoin, yo aquí me vengo, y busco, W, eh, BTC, aquí está, yo digo, yo quiero, GrabBitcoin, quiero pasar, 100, o 10, GrabBitcoin, porque tiene el mismo precio, que Bitcoin, a Ethereum, o a DAI, vamos a buscar a DAI, para ver, para que te hagas una idea, a DAI, que es un estable coin, ya sabemos, que cada DAI, es un dólar, entonces, yo digo, que quiero pasar, eh, 10, vamos a ver, si me deja, aquí, aquí, no me está dando el valor, ah, debo conectar, pero, cada GrabBitcoin, vamos a ver, si lo metemos a nuevo, W, BTC, eh, compound, AB, vamos a ver, si este me lo permite, no, tampoco me está dando el valor, debo conectarla a la wallet, pero, es lo que te quiero decir, cada GrabBitcoin, equivale a un Bitcoin, y nos permite hacer eso, simplemente nos permite, operar, nos permite hacer transacciones, en la red Ethereum, no solamente aquí, podemos hacerlo aquí, aquí si venimos, y tú dices, yo tengo Bitcoin, José Miguel, y yo quiero participar, yo quiero colocarlos aquí, a que me ganen intereses, vamos a buscar aquí, compound si lo tiene, aquí tengo, yo puedo colocar aquí, mi GrabBitcoin, yo digo, yo quiero colocar, mi GrabBitcoin, y coloco lo que quiera, entonces, de verdad, que, es amplio, muy amplio, es creciente, cada día más, el mundo de la DeFi, porque puedes relacionar, una cantidad de operaciones, y bueno, puedes hasta crear, tu propio token, puedes colocarlo aquí, en Uniswap, tú dices, yo vengo aquí a Uniswap, quiero colocar mi token, es increíble, todo lo que nos permite, entonces, bueno, espero que haya sido, de tu agrado, espero que haya sido, interesante, compártelo, con cualquier persona, que le pueda ser de agrado, le pueda ser de utilidad, conocer esta información, hay personas, que al día de hoy, tienen algo de ahorro, tienen algunos fondos, se manejan con cripto, hay gente que tiene, por ejemplo, criptomonedas, y dice, mira, yo no las quiero vender, porque yo sé, que van a subir, pero quiero colocarlas, en garantía, para yo, tener algo de liquidez, pues, una opción, es eso que hemos visto, hay personas, que quieren comprar, y vender criptomonedas, pero, por motivos de residencia, por motivos, yo que sé, de migraciones, hoy día que se está dando tanto, no tienen la documentación, totalmente en regla, y pueden recurrir, a un exchange, descentralizado de esto, y bueno, hay infinidad, infinidad de cosas, que van creciendo, al igual que hay gente, que tiene ideas, y puede desarrollarlas aquí, sin las limitaciones, que nos expone, hoy día, las finanzas tradicionales, espero que haya sido, realmente de tu agrado, compártelo, con las personas, que les pueda interesar, te espero el miércoles, a las, a las, 5 de la tarde, hora de Venezuela, 11 de la noche, hora de España, vamos a estar hablando, de multinivel, todos los miércoles, hablamos un poco, de multinivel, desmontando ideas, desmintiendo, muchos mitos, que existen, tanto positivos, como negativos, hay gente, que dice, que te vas a volver, millonario, en un día, sin hacer nada, cosa que es falsa, también hay gente, que dice, que todos los multinivel, son estafa, cosa que es falsa, también, este, y los viernes, todos los viernes, igual, 5 de la tarde, hora de Venezuela, 11 de la noche, hora de España, estamos hablando, del resumen, de las noticias, de la semana, pido disculpas, el viernes pasado, no pude estar dando, las noticias, no tomé en cuenta, que era feriado, y realmente, me salieron, unos compromisos, de última hora, que no me permitieron, estar a tiempo, y bueno, no pudimos estar, con ustedes, había noticias, muy interesantes, el caso de Visa, que ya está corriendo, en la red Ethereum, con la estable CoinDAI, haciendo pruebas, ya, con algunos usuarios, hay varias noticias, interesantes, que vamos a ver, cómo se desarrolla, esta semana, y si las podemos incluir, el viernes, el viernes también, 5 de la tarde, hora de Venezuela, 11 de la noche, hora de España, los espero por aquí, déjame tus comentarios, si quieres que tratemos, algún tema en particular, dime qué quieres, que vayamos mejorando, qué quieres que vayamos incluyendo, y cualquier tema, que quieres que veamos, muchísimas gracias a todos, hasta la próxima.